San Francisco de Sales tenía que trabajar con los chicos de la calle entonces por eso necesitaba tener ese corazón abierto, sencillo, amable, bondadoso y sobre todo esa dulzura para poder hacer llegar a Dios a estos chicos que estaban abandonados de sus padres, de sus familias en la calle. Y hoy escuchamos también nosotros la palabra del Señor desde la carta a los hebreos capítulo 10 del 1 al 10. Hermanos, la ley al no tener más que la sombra de los bienes futuros y no la misma realidad de las cosas con los sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios. De lo contrario, no se hubieran ofrecido más esos sacrificios porque los que participan de ellos al quedar purificados una vez para siempre ya no tendrían conciencia de ningún pecado. En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso Cristo al entrar en el mundo dijo, tú no has querido sacrificios ni oblación. En cambio, me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije, Dios, estoy aquí, yo vengo, como está escrito en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. Queridos amigos, hoy una vez más insistimos y la carta a los hebreos nos invita a reconocer y a saber que Cristo es nuestro único Salvador con su muerte redentora en la cruz. Dios nos ayuda también a nosotros de esta misma manera a ofrecernos por los demás, a ofrecernos por nuestra familia, a ofrecernos por nuestra comunidad. El sacerdocio de Cristo es el sacerdocio que nos renueva a todos. Y todos recordemos que somos por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.